¡Dale, Cochibay! Hora saludarte, pero estabas un tanto apura. Te dibujé con lujo y detalle, y eso que yo no dibujo también. Me empujé cruzando la misma calle Me empujé cruzando aquella vez Pero esa vez íbamos de la mano Pero esa vez no había nada que hacer Pero esa vez las cosas siguen muy bien Y nos quedamos hasta el amanecer Riendo, 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 gritando a los cuatro vientos Y pasas el tiempo Volando ya se hizo tarde Nos encontramos en la misma parte ¿Dónde nos solíamos ver? Nos encontramos en la misma parte ¿Dónde nos dejamos ver? ¿Dónde nos dejamos ver? ¡Dónde nos dejamos ver? ¡Dónde nos dejamos ver! ¡Dónde nos dejamos ver! Riendo, riendo,哀 dinerando Semua, rindo, ¡Oh! Hotto Date No sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!